I fight for my family, I fight for myself, you know, I fight cause I love to do it. Le di de canto y sonó distinto, tiene un tatuaje en el pecho y lo pinto, me hago como el que he caído un quinto, que me subestime, no soy pa' tanto. Yo no quiero un Lamborghini, tampoco un Mercedes en la puerta, dormir con la ventana abierta y no tener que estar alerta. Controla el perca porque conoce sus cartas y traigo un trocito de tarta para el que conecta. La mentira es mentira hasta que se contrasta, me hablaste de tu ver dar una plata, lo respeto por lo que respecta. No puedes ver si te falla la vista, que va a contestar si no hay entrevista, vale lo que calla que con eso basta. Saco el capote pero afilo el acta, quiero entender que ahí reside el artista.